La verdad me gusta haber estudiado en una universidad pública, encuentro que me dio una perspectiva más real de cómo estamos como país. Llevo la universidad en mi corazón, la UB y mis compañeros. Yo siento por la Universidad del Paraíso un gran compromiso por la labor que cumplen como institución. Lo que yo siento por la Universidad del Paraíso, en breves palabras, con una basta, gratitud. Mi trabajo en Los Ángeles es de profesora de batería en el Instituto Musicians Institute en Hollywood y también trabajo como baterista con distintos artistas, distintas agrupaciones y últimamente ahora estoy trabajando de productora musical. La Universidad del Paraíso me entregó todas las herramientas que necesitaba para construir esta base que me trajo aquí a Los Ángeles y tuve las herramientas y la buena disposición de mis profesores que siempre me hicieron creer en mí misma. Me dieron ese empuje para seguir. Además encontré que entregaba lo que yo estaba buscando en una universidad, para que fuera diversa, al mismo tiempo que entregara esta carrera de música donde yo pudiera especializarme en batería, que no estaba en todas las opciones de universidades públicas. Llevo la universidad en mi corazón, la UB y los profesores y mis compañeros. Llevo la universidad en mi corazón, la UB y los profesores y mis compañeros. Llevo la universidad en mi corazón, la UB, las profesores yitous la universidad en mi corazón. Llevo la universidad en mi corazón. ¡Vor mi universidad sobre el cuerpo! ¡Nonaмотрите, muchísimos beans! ¡Nona� Solidarnidad en mi corazón, la UB y los músicos, ¡Vor. Llevo la universidad capítulo 2 y por el corazón! Gracias.